Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de novedades en el mercado de fichajes en el fútbol boliviano y también vamos a estar analizando al Club Bolívar, como está de cara a la Copa Libertadores 2021 y la Liga Boliviana Vamos a comenzar hablando de Guavirá en cuanto al mercado de fichajes El conjunto azucarero presentó a un nuevo refuerzo Estamos hablando de Juan Carlos Sanfieri El lateral directo de 31 años pasó por clubes como Bolívar, Sportball, Bilzerman, Oriente Petrolero, Royal Party y llega del conjunto de Real Santa Cruz Pasamos a hablar de Royal Party El jugador Esteban Orfano fue presentado en el conjunto inmobiliario El mediocampista salió de Bilzerman para incorporar al conjunto que jugará en la primera fase de la Copa Libertadores en el mes de febrero Orfano pasó por equipos como Boca Juniors, Villarreal D, Douglas Hyde, Patronato del Paraná, Atlético Rafaela, Instituto, Aldo City, Nueva Chicago y Bilzerman Jugó 32 partidos en Bilzerman y marcó 4 goles Realiza buenos tiros de larga distancia De esta manera podría ayudar al conjunto de Royal Party en la Copa Libertadores Cabe recalcar que de esta manera marcó varios goles a lo largo de su cajera Y este puede ser un gran apodo ¿Qué le parece la llegada de Esteban Orfano al conjunto de Royal Party? ¿Creen que es una buena contratación? Digan lo que piensan en los comentarios Pasamos a hablar de Strongest que se estuvo hablando mucho acerca del conjunto tirado en cuanto al esfuerzo en estos días La directiva del conjunto paseño habló con Alejandro Chumacero para que lo regrese al equipo El volante boliviano pidió tiempo hasta mañana para dar una decisión final y asegurar su incorporación Este tiempo de espera se debe a que Chumacero espera alguna oferta del exterior América de Cali de Colombia y otro equipo en Chile mostraron interés En caso de que no se llegue a ningún acuerdo con algún equipo del exterior Alejandro Chumacero sería el refuerzo de Strongest Chumacero sería el séptimo jugador que llegaría a esta temporada Los que ya fueron presentados fueron El arquero Guillermo Vizcarra, Daniel Mancilla, Jaime Raskaita, Mateo Sol, Franz Pastor y Rafinha Alejandro Chumacero debería como la mejor incorporación debido a la crítica que tuvieron los otros 6 jugadores Strongest se sacó en la mente puesta en obtener el título nacional y lograr llegar lo más lejos que pueda en la Copa Libertadores Con las llegadas del mediocampista boliviano creen que Strongest logre los dos o algunos de los objetivos que tiene Es decir, el título nacional y llegar lo más lejos que se pueda en la Copa Libertadores Recordemos que antes de partir a México Chumacero hizo una gran campaña en la Copa Libertadores frente a Montevideo Wander Frente a Unión Española, en la fase de grupos Que fue un jugador bastante importante en las filas del conjunto atigrado ¿Creen que vuelva de esa manera? ¿Creen que sea posible? ¿O Chumacero se irá al exterior? Díganme lo que piensan en los comentarios Vamos a seguir hablando del Tigre Se habló de la posible salida de Ramiro Vaca Debido a que se habló que había interés desde Europa Exactamente desde Bélgica y Portugal La dirigencia dijo que de momento no llegó propuesta formal Pero que saben que el jugador debido a su nivel saldrá del club tarde o temprano El club de Strongest quiere que Ramiro Vaca vaya de un buen equipo Y quieren apoyarlo Por lo que esperan que el mediocampista tenga una buena participación en la Copa Libertadores 2021 Y abra las puertas de grandes equipos de Sudamérica Y su traspaso deje dinero al club A diferencia de la salida de Alejandro Chumacero Que se fue gratis al Puebla de México en enero del 2018 Luego de rechazar a Independiente de Argentina en junio del 2017 Ese año el conjunto de Bellanera estaba interesado en un jugador boliviano Pero por los problemas que tenía Alejandro Chumacero con la dirigencia Decidió rechazar para que el club de Strongest no recibiera ningún pago Y esperó hasta que se acabe el contrato E irse como jugador libre al Puebla de México Alejandro Chumacero rechazó a Independiente cuando aún tenía contrato con el Auri Negro ¿Qué les parece? ¿Creen que Ramiro Vaca podrá salir de Strongest? ¿Creen que está bien que se quede a la Copa Libertadores? Díganme todo lo que piensan en los comentarios Vamos a pasar a hablar de Aurora El presidente del equipo del pueblo habló acerca de Eduard Centeno Y dijo Estamos en eso Él quiere volver y nosotros también lo queremos en el plantel El único problema es el económico Pero no estamos muy lejos Esperamos cerrar este tema hasta el fin de semana Y si no fuera así Vamos a ver otra opción Se habló mucho de que De la salida de Eduard Centeno del conjunto de Witterman Y de que podía vincularse al conjunto de Aurora ¿Qué les parece? ¿Creen que Eduard Centeno llegue a Aurora? Como dijeron Hay el problema del tema económico Pero que no están demasiado lejos Eduard Centeno llegaría a un equipo Que no tiene nada importante en este año Solo tiene que pelear la liga No tiene subamericana No tiene Libertadores ¿Les parece bien que Eduard Centeno llegue al conjunto de Aurora? Dejen sus opiniones en los comentarios Ahora vamos a pasar a hablar del conjunto de Bolívar En estos días se presentaron dos nuevos refuerzos Los cuales son Bruno Miranda de Royal Party Delantero de 22 años Que ya jugó frente a su ex equipo Y los amistosos que se jugaron el día domingo en la mañana en Santa Cruz Y el álvanes Armando Saricu Bolívar de esta manera ya presentó 10 jugadores nuevos Los cuales son John García, centrocampista Que viene de Wachipatón Juan Orellana, defensor que llega de Uruguay Reddy Lunes Coutiniano, centrocampista que llega de Jorge Witterman Javier Céspedes, defensor que llega de Royal Party Leonardo Ramos, delantero que llega de Pachuca Rubén Cordano, arquero que llega de Uruguay Reddy Felipe Carvalho, defensor que llega de Valerenga de Noruega Jairo Quinteros que relojó Y seguirán el Bolívar hasta el mes de Julio Que pertenece al Inter de Miami El jugador Bruno Miranda Que llegó de Royal Party Y Armando Saricu, el delantero que llega de Bebe Erzurum Zor Bien, ahora Bolívar tiene que jugar la segunda fase de la Copa de Liga de Torres De momento no se sabe con quien va a jugar No se conocen los rivales de la Academia Pasteña Pero Bolívar, entre estos 10 jugadores que presentó Podemos ver que tiene 4 delanteros Los que son Leonardo Ramos, Bruno Miranda Armando Saricu Y John García, que también juega de delantero Vamos a ver, Bolívar se despidió de Juan Carlos Arce Y de Marco Riquelme Dos jugadores que la gente, la hinchada, no esperaba verlos fueran Yo creo que la gente pensaba que en enfrentar la Copa de Libertadores Con el Conejo y con el Pelado en la delantera Por decisiones del director técnico tuvieron que salir Y caen a Leonardo Ramos Jugador que demostró tener un buen nivel entre Royal Party Un jugador Bruno Miranda Que igual ya demostró tener buen nivel Que fue el mayor goleador nacional en la anterior temporada Y Armando Saricu Que de momento llega que no tiene una muy buena liga en Turquía Bolívar se está concentrando otra vez más en la delantera Bolívar desde hace años que tiene una buena delantera Pero mala defensa Estuvo la delantera de Ferreira Estuvo la delantera de Riquelme Incluso pasó Ricardo Pedriel por la academia En el año 2014 El año de la semifinal de la Copa de Libertadores Pero, ¿de qué sirve tener una tremenda delantera? De que en cinco jugadas que llegan marcan dos goles Porque el Bolívar tampoco es conocido por marcar muchos goles en la Copa de Libertadores Digamos que en el partido de local de cinco llegadas marquen dos o tres goles El partido del local acaba dos o tres a cero en La Paz Si es que el equipo de visitante no logra marcar un gol Porque la defensa del Bolívar es bastante pobre Tanto de local como de visitante ¿Qué pasa si acaba, digamos, dos a cero? Y cuando de visitante Bolívar Que no tiene muy buena Que no tiene la puntería muy bien afinada en condición de visitante Logra hacer tres llegadas Logra marcar un gol Pero por la defensa De cinco llegadas que hacen Él llega a marcar cuatro goles Quieres 4-1 El partido está perdido La clasificación igual está fuera Otra vez Bolívar se está concentrando más en la delantera Que son buenos delanteros Leonardo Ramos demostró tener nivel Como dije Bruno Miranda es muy bueno Armando Savic Tendrá que ambientarse a jugar en La Paz Ambientarse al equipo Bolívar juega en marzo la Copa de Libertadores Hay que ver cuántas fechas de liga se van a jugar hasta ese momento Pero de momento Bolívar otra vez está cayendo en el problema principal que tiene Que es mala defensa Y un ataque que podría llamarse hasta excelente Pero de qué sirve Porque de qué sirve tener a un jugador como Armando Savic Digo porque es por la nacionalidad Por ser albanero Jugador también Al otro jugador Alex Graniel Que igual le mostró tener buen nivel Tener dos jugadores para ganar la liga boliviana No tiene mucho sentido Tener a dos jugadores de esa manera Porque Armando Savic No es que de los jugadores Que van a cobrar Que van a tener un sueldo De poco dinero No Va a ser de uno de los jugadores Que claro Que cobre más Como los españoles Como No sé si a la altura de Alex Graniel Pero que Armando Savic Llegó al Bolívar Es obvio por el tema del dinero Pero Hay que ver qué pasa Bolívar otra vez como digo Ya varias veces Se está encerrando solo en la delantera En el medio campo Lo tiene Saavedra Está bien Álvaro Reiki Todavía no logró demostrar todo el nivel Pero que tiene buenas asistencias Entonces John García igual puede ayudar Por las bandas Luego Erwin Saavedra Como dije Que me parece que es el mejor En el medio campo Leolén Justiniano Leolén Justiniano No es un jugador Que sea constante Debido a que Por la manera en la que juega Dos partidos lo pierdes Uno lo tiene No es totalmente constante El juego Del mediocampista Leolén Justiniano Por eso Pierdes a pelota en la delantera En el medio del campo Ya tienes que ganar el balón Pero comento los errores Y en la línea defensiva Otra vez estás con Luis Gutiérrez Akin Quinteros Bejarano Céspedes Que igual Pensé hacer el primer partido Igual dejó una buena impresión Estás quedando con lo mismo El año pasado Bolívar sufrió bastante Tanto en Copa Libertadores Como en Copa Sudamericana Rojas salvó Tanto frente a Tigre Frente a Olas Italiano Pero esta vez Sea Rojas Sea Cordano No va a poder salvar todo Y realmente Bolívar no sé a dónde está apuntando En el proyecto centenario está Uno de los objetivos Es llegar a la final De la Copa Libertadores No sé Me parece que si quieres tener Un equipo completo Tienes que tener Buena defensa Buen mediocampo Buena delantera Nivel En los tres sectores No puede ser que Te concentres más En tener una excelente delantera Un mediocampo Regular Y una defensa De bajo nivel Realmente No sé si el Bolívar Va a tener una buena participación En Copa Libertadores Tiene opción de ir a Sudamericana Pero tiene que Tener un resultado Si es que pierde Tiene que tener un resultado Que no sea muy grande Para lograr ir a Sudamericana Y ahí Intentar otra vez Pelear Pero Como digo Con esa defensa Otra vez te va a tocar Un equipo argentino Un equipo brasilero Y Vas a caer No sé No me parece No sé si está En quien traer a Alex Granel Armando Zadiku Tener esos jugadores Para jugar La Liga Boliviana Bien Este es lo que yo pienso Díganme Que piensan ustedes Como viene el Bolívar De cara a la Copa Libertadores 2021 Creo que la primera semana De febrero Va a ser El sorteo De la fase de grupos Tanto de la Libertadores Como de la Sudamericana El nuevo formato De la Copa Sudamericana Que ya es una fase de grupos Vamos a estar al tanto De todo eso Claro que depende De los rivales Pero hay que ver Como llega Bolívar A la Copa Libertadores Díganme que es lo que piensan Está bien Bolívar Se está armando A quien traerían O a quien sacarían Para armar Un equipo ideal Bien Esto es todo Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!